El sentido socrático de la búsqueda cooperativa de la verdad exige siempre un tributo a los maestros. Al menos quien suscribe siempre ha procurado en la vida no sólo mirar, sino también, en cierto modo, reflejarse en la admiración, en la virtud del magisterio, en aquellos colegas de los que uno ha aprendido a observar la realidad. Armand Matelar representa en este sentido el vivo ejemplo de la función del intelectual que no ha cesado en el empeño de concebir el pensamiento básicamente como praxis. Para nuestra generación hay un antes y un después de haber descubierto su obra, más aún en un contexto de dominio casi absoluto del pensamiento conservador. No viene al caso de los arras virtudes, los innumerables méritos, que en parte el profesor François Autar ha señalado, que le hacen acreedor del homenaje que Ciespal le tributa el día de hoy al dar nombre a la Cátedra de Economía y Políticas de Comunicación. Pero sí conviene poner en valor pensar con Armand y, desde luego, con Michel, el sentido de la práctica académica en nuestros días. Porque, al fin y al cabo, si algún sentido tiene este homenaje, es la reivindicación de la memoria y la política científica como insobornable voluntad de liberación. No otra cosa nos plantea Armand en sus últimos escritos. Pensar con Armand las mediaciones significa, por lo mismo, reivindicar la capacidad transformadora de la perspectiva histórica, tratando, en fin, de mirar hacia atrás y hacia adelante, en el tiempo y en el espacio, conociendo y procurando conocer con detalle toda relación ficcionalizada, todo imaginario de la modernidad, como una experiencia y como un problema en sí mismo. Pues no otra cosa es la teoría que ilustrar las pruebas, conectar y modificar perspectivas, avizorar nuevos horizontes cognitivos, capturar, en fin, en su esencia, el complejo prodigio de la vida en común. El mérito y la vigencia de la obra de Armand trasciende su tiempo, el tiempo de la unidad popular y de la lucha por el socialismo en Chile, o como han querido ver, de forma ciertamente sesgada a algunos culturalistas desubicados del limitado espectro y el funcionalismo de izquierda. Como bien explica el titular de la cátedra, profesor Efendi Maldonado, la práctica teórica de Armand Matelar está claramente encarnada en el mundo de la vida, en sujetos concretos, en la historia real, en la praxis, y alcanza el núcleo complejo de la epistemología de la comunicación que problematiza, por ejemplo, la realidad del capitalismo cognitivo y las formas de dominio del conocimiento desde el punto de vista del sujeto reflexivo o en proceso, como diría el bueno de Jesús Ibáñez. Un abordaje que, como igualmente razonan su tesis Mariano Zarosky, no ha sido bien considerado en su aporte global, en su trayectoria, como campo de conocimiento. Permita al lector una breve dislexión a este respeto porque nos parece una cuestión central y en modo alguno irrelevante en este acto que atañe al papel y sentido del intelectual en nuestro tiempo y las mediatizaciones de la práctica científica, la virtud, en suma, del magisterio. A nuestro modesto entender, volver a Armand significa volver a la teoría encarnada en lo real concreto. La potencia de la lectura de su obra fluye a través del relato de la vida, generando nuevas ideas de la emergencia de un saber otro que abre al debate público y académico los retos que nos interpelan sobre las bases de conocimiento histórico, de los mitos fundadores de la comunicación moderna y de los proyectos de dominios o de discursos como el de la Sociedad Global de la Información. El objetivo es único y básico, liberar la imaginación comunicológica y las posibilidades transformadoras de los nuevos medios de representación. En otras palabras, la constancia desde la vivencia que prefigura su práctica teórica hoy, como antaño, nos puede ayudar a pensar otra comunicación posible e imaginar otra mediación socialmente necesaria, pues podemos una vez más imaginar el futuro porque, entre otras razones, no hemos perdido nuestra memoria histórica. Lo prueba su obra y su vida, lo evidencia la coherencia articulada de su materialismo cultural con su vocación inicial de estudios del desarrollo del Tercer Mundo del Instituto de Demografía y la Facultad de Derecho de Alfred Soboé y Fernández Broder, al Centro de Estudios sobre Medios, Tecnologías e Internacionalización en la Universidad de París VIII, del Charles Leroy de su infancia o del Proyecto Copal con François Autard, al Máster de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo con mi amigo Joaquín Herrera en Sevilla, del CERER en Santiago de Chile, Aurepid, que fundamos quienes aprendimos en sus libros qué son el acceso, el control y el poder en los medios de comunicación desde una economía política de la comunicación crítica con el orden reinante. Hablamos, en fin, de una vida ejemplar, coherente y cumplidora del precepto de la Universidad de Lovaina, que viene a decir que una vida o aventura de aprendizaje del camino, de miradas diversas, de investigación, praxis y compromiso intelectual, de relegancia con las culturas populares, debe hacer real siempre el sentido de Quimantú, del sello editorial del Estado en Chile que Armán representa de palabra y de hecho, sol del saber. Y ello, porque, entre otros méritos, siempre ha procurado desviarse de toda doxa, en especial de la doxa etnocéntrica, remando contracorriente con todas las consecuencias, inclusive la soledad del intelectual trasterrado, a su retorno a Francia. Pero solo, de forma episodica, diríamos, estuvo aislado. En la aventura de construir su visión de la comunicación y del mundo, no ha sido abandonado totalmente, nunca ha estado por completo solo. No estoy pensando en Michel, tan importante en su vida y en el campo de la comunicación, sino más bien en la multitud de lectores, amigos y aprendices de su buen oficio como académico. La obra de Armán Matelar es nuestra porque ha sido compartida, construida en diálogo con numerosos estudiantes y colegas durante más de cuatro decenios, dando pruebas en cada momento de generosidad, compromiso y entrega. Esta lógica de construcción compartida del conocimiento es la que trascendió los límites del pensamiento dominante y ciertos cercos institucionales de la academia, eludiendo la soledad y marginación, impuestas a un pensador incómodo en la medida en que, como el maestro Neruda enseñara, no hay soledad inexpugnable. Todos los caminos llevan al mismo punto, la comunicación de lo que somos y es preciso atravesar la soledad y la esperanza, la incomunicación y el silencio para llegar al recinto mágico en que podemos danzar a veces torpemente o cantar con melán con leía, base en esa danza o en esa canción, de algún modo están consumados los más antiguos ritos de la conciencia, la conciencia de ser hombres y creer en un destino común. Este homenaje es el reconocimiento a la virtud del magisterio, al ejemplo y compromiso de una memoria cuyo valor reside en la palabra compartida, en la artesanal voluntad de palingenesia, de construcción en común, aquí y ahora, justo cuando se han atravesado todos los límites y fronteras que nos cercan, separan y limitan. Solo por ello, muchas gracias, maestro, por todo lo que nos has dado, por todo lo servido, seguiremos admirándote en común, siempre compartiendo. Muchas gracias. Queríamos terminar este acto con una pequeña sorpresa, habrán visto en el vídeo si han estado atentos que se han calificado como un bloque abierto, pero como un bloque o cédula especial. Y en ese sentido, nos gustaría reconocer en este acto público a Michelle Matelar, que ha sido una de las feministas pioneras en el análisis crítico de los medios, integrando perspectivas de clase, género y etnia, siempre comprometida en la transformación de la realidad social. Sola, o en colaboración con Armand Matelar, su compañero de trabajo y de vida, ha escrito numerosos libros fundamentales para una perspectiva crítica y para la construcción del campo a nivel internacional. Se ha citado mucho pensar sobre los medios, pero quisiera destacar también mujeres e industrias culturales, el carnaval de las imágenes o historia de las teorías de la comunicación. Ciespal quiere hacer un reconocimiento por su obra y aporte fundamental al campo de investigación. Gracias, Michelle, por todo lo que nos ha dado. Tendremos que inaugurar en Ciespal también una cátedra de comunicación y género y te haremos volver a Michelle próximamente para inaugurarla. Nada más, simplemente agradecerles a todos su presencia. Gracias.